¿Qué es ese? No, no, no te haces mal Porque el amor no se hace mal No hombre pinche raza hijo de su puta madre No, no, me van a bañar, me van a bañar wey, me van a bañar wey No te van a bañar ¿Cómo verga? No Son pixeles Son pixeles Son pixeles